Hola, en esta ocasión vamos a profundizar un poco en el tema referente a las figuras de dicción. Pero antes recordemos lo que decía Almudena Grandes, la literatura no tiene que ver con las respuestas, tiene que ver con las preguntas. Muchas de las veces nosotros cuando leemos una obra literaria nos quedamos con un sabor de algo, con un sabor de no sé qué, con una serie, en otras palabras, de preguntas. Y eso es lo que se debe buscar en la literatura. Preguntas, inquietudes, que algo despierte en nosotros. Al entrar al estudio y a la profundización de lo que son las figuras de dicción, es necesario conocer que en términos generales la literatura acude al uso de varios recursos a fin de caracterizar el lenguaje literario. En este caso las figuras de dicción afectan principalmente a la forma de las palabras, aunque en el fondo terminan afectando también a la significación de las mismas. Así, por ejemplo, la repetición de una palabra enfatiza la idea y nos transporta o nos lleva a otro significado, a otra realidad. Al igual que puede ocurrir si omitimos tal o cual palabra, igual nos puede conducir a una significación diferente. Son procedimientos, como podemos ver, procedimientos literarios que ayudan a caracterizar el lenguaje literario. Entre las figuras de dicción tenemos varias, como el paralelismo, la paranomasia, aliteración y asonancia, similicadencia y derivación, enumeración y silepsis. Analicemos algunos de ellos. El paralelismo. Vamos a observar y a conocer en qué consiste el paralelismo. Existen dos tipos de paralelismo, por lo pronto y los más conocidos el paralelismo antitético y el paralelismo sinonímico. Como ejemplo tenemos, una pena íntima deprime el corazón del hombre, mientras que una palabra amable lo alegra. Observemos, existe un paralelismo porque existe una misma estructura de escritura de los versos en este caso. Observen cómo comienza, una pena íntima, una palabra amable. Deprime y alegra. Son dos términos los últimos, deprime y alegra, términos opuestos. Observemos entonces detenidamente, por qué paralelismo por antítesis. Primeramente, ¿qué es la antítesis? El diccionario lo define como aquella figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra con significado contrario, lo opuesto, lo antitético. Entonces, es paralelismo por antítesis porque simultáneamente o paralelamente encontramos contrapuestas dos ideas contrarias, deprime y alegra. Otra de las figuras dentro de las de dicción encontramos el paralelismo sinonímico. Observemos el ejemplo, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. En el ejemplo, ahogan y taponan son una especie de sinónimos. Podríamos decir que son sinónimos en este caso de asfixia, de desesperación, de impedimento, de invadir incluso. Inclusive pueden considerarse sinónimos gritos de angustia y de llanto. ¿Cómo nosotros podemos a través de una sola palabra interpretar la significación de esos términos? En este caso de los dos términos sinonímicos. dentro de las figuras de dicción también encontramos otra figura denominada la onomatopeia. En cambio, ¿en qué consiste la onomatopeia? Cuando ciertas palabras tratan de imitar sean sonidos o movimientos que se encuentran en la naturaleza, se denomina onomatopeia. El ejemplo que tenemos en las presentaciones nos demuestra lo dicho. Veamos, el ejemplo dice, el kikiriki junto a mi ventana hoy me despertó poco temprano y entonces comencé de pronto a escuchar que chac chac caía el agua en medio de la sala. Pues en este caso, en este ejemplo encontramos dos onomatopeias. El uno que trata de imitar el canto del gallo y el otro que trata de imitar el sonido de las gotas de agua que cae en medio de una habitación, en medio de la sala. Alguien escuchó el canto del gallo y a la vez escuchó el sonido del agua que caía en el piso. Pues asimismo, como ustedes pueden observar, la literatura tiene una profunda capacidad de sugerir significados. Es tan exquisita si se quiere el poder de la literatura, la palabra. Pues solamente llegamos a disfrutar a través de la lectura, a través de conocer las diferentes obras que en realidad nos sugieren las buenas obras. Y por eso recordemos este proverbio árabe que dice, libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Muchas gracias.